Actor, compositor, músico, cantante y comunicador, el polifacético artista vasco Javier Gurruchaga cumple hoy 55 años. Provocador, si hay alguien que nunca resulta indiferente, es este showman que en 1976 fundó la Orquesta Mondragón y junto a ella se vio de lleno metido en la célebre movida madrileña. Sus primeros éxitos en el mundo de la canción, como Bombo a Jazz o Ellos las prefieren gordas, le valieron el pasaporte de entrada a la Casa de los Españoles durante un año. Con el programa de televisión Viaje con Nosotros no exento de polémica. Ganador de un premio Ondas, como actor ha trabajado también en películas como Tirano Banderas o El Rey Pasmado, por las que fue candidato a dos premios Goya. El teatro es otra de sus pasiones y sus actuaciones en Cubadis o Golfos de Roma así lo atestiguan. Su último éxito en las tablas ha sido Carcajada Salvaje junto a Charo López. La representación coincidió en el tiempo con la preparación de un musical dedicado a los 35 años de aventura con la Orquesta Mondragón. Una trayectoria que según Guruchaga merece la pena contarse.